Buenos días, Comunidad Uniminuto. Mi nombre es Harold Enrique Clavijo Salinas. Pertenezco al tercer semestre de Psicología. Aspiro al Consejo Superior de Sede. Si ustedes me eligen, seré el canal perfecto de comunicación entre los estudiantes Arte Académica y Administrativos. Las votaciones son el 13 y 14 de mayo. Cuento con su voto. Suscríbete al canal.